Quiero muy en especial saludar a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales Bendecir a Dios por lo que se están conectando ahora porque quieren recibir palabra de Dios Pero también bendecir a Dios por todos los que se están conectando con otros fines Nosotros les bendecimos y declaramos que lo que aquí se hace Aunque tú no te conectes para ser bendecido te va a bendecir Declaramos que lo que aquí Dios hace aunque tu plan sea de algún modo empañarlo Dios lo va a usar para esclarecer tu vida y traer liberación a ti Así es que dile al que te queda la va y bendición de Dios en esta noche ¿Cuántos vinieron a ser bendecidos? Libro de Josué capítulo 6 verso 1 verso 2 Nos ponemos de acuerdo con un amén Josué 6 1 2 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel Nadie entraba ni salía más Jehová dijo a Josué, mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra Josué 6 17 y 18 más adelante dice y será la ciudad anatema a Jehová Con, con que, con todas las cosas que están en ella Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos Pero vosotros guardaos del anatema Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema No sea que hagáis anatema El campamento de Israel Y lo turbéis Vamos al libro de Josué, el mismo libro Pero vamos al capítulo 7, el verso 1 Capítulo 7, verso 1 Si lo tienes ya dime amén por favor Josué 7 1 dice pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto a quien A anatema Porque Acán y Josué El mismo libro de Josué Pero esta vez los versos 10 al 13 ¿Ya estás ahí? Y Jehová dijo a Josué Levántate ¿Por qué? ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé Y también han tomado ¿De quién? Del anatema Y hasta han hurtado Han mentido Y aún lo han guardado Entre sus enseres Por eso Esto los hijos de Israel No podrán hacer frente a sus enemigos Sino que delante de sus enemigos Volverán la espalda Por cuanto Han venido a ser Anatemas Ni estaré más con vosotros Si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros Levántate Santifica al pueblo Y di Santificaos para mañana Porque Jehová el Dios de Israel Dice así Anatema hay en medio de ti Israel No podrás hacer frente a tus enemigos Hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros Yo quiero que tú ores conmigo Padre gracias Señor Dios mío No somos dignos De que tú te muevas en medio nuestro Pero tú has dicho Padre amado Que aleluya a Dios mío Donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Y tu libertad Aunque no la podemos ver La podemos sentir Porque hay alguien aquí que hoy puede abrir su boca Y adorarte Padre Porque es un auténtico testigo De que tú Dios Aleluya Libertas las almas de aquellos que te buscan Padre yo quiero que tu libertad se mueva aquí hoy Yo quiero que tu santidad se manifieste en esta noche Yo quiero Señor que como tú has prometido Donde hay dos o más reunidos en mi nombre Ahí yo estoy Yo quiero que tu gloria aquí Dios mío Descienda Padre Haciendo que todo lo que está enfermo se sane Haciendo que todo lo que está torcido se enderece Haciendo que todo lo que el enemigo ha querido matar Hoy tú le des vida Dios mío Muévete porque tú tienes todo el derecho de moverte Muévete porque esta casa es tuya Si alguien trajo su boca para adorar que adore Muévete Padre porque tú tienes aleluya Toda la potestad de hacer lo que quieras Como quieras como quieras y con quien quieras en esta noche Y a ti Señor te vamos a dar toda la gloria Y toda la honra en el nombre de Jesús Amén y amén puede sentarte Aleluya si le vas a dar un aplauso a Dios Dáselo bien Gloria a Dios ¿Saben algo? El libro de Génesis Génesis capítulo 12 verso 1 específicamente Dice lo siguiente Y habló Dios Abraham diciendo Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré Y haré de ti una nación grande y te bendeciré Oiga yo quiero que usted sepa algo Dios le dice a Abraham sal de tu tierra Sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré Antes de Dios darte algo Siempre te va a sacar de algo Cuando tú te resistes a salir De donde Dios te está diciendo que salgas Tú también estás bloqueándole el paso A lo nuevo que Dios quiere entregarte Dile al que te queda al lado sal de ahí Dile sal de esa posición Suelta lo viejo Dale paso a lo nuevo ¿Cuántos dicen amén? Ah Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y serás bendición Mi amor querido y querida Nunca te preocupes cuando Dios te pide algo Cuando Dios te dice dame algo Dale lo que Él te pide y dáselo con el extra Oye ¿Por qué? Porque oh Dios mío Así como te duele a ti Desprenderte de lo que Dios te pide Del mismo modo pero a la inversa Será tu gozo recibiendo la recompensa Que Dios te va a dar por tu obediencia Si hay alguien que lo cree aquí Que le diga al que le queda al lado Lo que Dios te pide Dáselo con el extra Oh mi alma adora a Dios Por eso es que hay gente que no se conforman Nada más con venir al culto Ellos dicen ¿A qué hora es que comienza? A las siete y media No yo llego a las siete Ellos no solamente se conforman Con decir Pastor mire yo quiero pertenecer A algún ministerio No ellos sin pertenecer al ministerio Ellos están todo el tiempo disponible Para brillar donde sea que Dios lo pone Ellos son la luz del mundo Son la sal de la tierra Y representan a Dios Donde quiera que el Señor los tiene Hace dos días llegamos aquí Y llegamos por el aeropuerto De la ciudad de Boston Y yo recuerdo que Maribel Duró más tiempo que yo Para salir del área de inmigración Y ya yo estaba lista Donde se reciben las maletas Y estando yo mirando la correa Por donde bajaban las maletas Veo que todas mis maletas vienen juntas Y yo dije gracias Señor Pero cuando ya yo voy a recoger todo Para salir rápido Me siento y digo Tengo que esperar a Maribel Y mientras le espero Pienso en que yo debía de leer algo O si no pasarla bien Haciendo algo que me gustara En ese momento De dos o tres minutos libre que tenía Pero viendo yo A mi derecha Noté que había una señora Que estaba turbada Porque ella andaba con alguien Que no sabía donde estaba La señora ni siquiera hablaba inglés Y no hablaba español Son los únicos de idioma Que yo sé Entonces Yo le digo Como la ayudo Al yo hablar Le doy cuenta Que ella no sabe hablar Ni inglés ni español Y ella me habla En lengua de Brasil Me habla portugués El portugués Como que medio se parece Al español Y ahí mismo yo le dije Señor Dame el don de interpretar lenguas Porque yo tengo que ayudar A esta mujer Ella estaba tan preocupada Porque ella no sabía Qué hacer En una yo quería llamar A alguien del aeropuerto Para que la ayudara Yo sentí el reclamo De Dios que me dijo Ese es tu ministerio ahora Ahora mismo Tú me representas a mí Para que la ayudes a ella Oh my God Yo quiero decirte a ti Que Dios cuenta Con tu representación Oh my God En cada lugar Donde Él te tiene a ti Cada vez que tú tengas La oportunidad de servir Sirve Porque tú eres La representación De Dios En el lugar Donde Él te tiene Dile al que te queda al lado Yo represento a Dios Dios te está diciendo Obedéceme Dame el extra No solamente quieras hacer Lo que te toca Haz más Dame el extra Trabaja para mí Vive para mí A tiempo y afuera de tiempo Porque en la medida De tu siembra Y no solamente De tu siembra financiera De tu siembra de tiempo De tu siembra de sacrificio De tu siembra de esfuerzo En la medida Como tú siembras Así mismo Será tu cosecha Mucha gente dice Dios no tiene favoritos A nadie Y quiero que usted oiga Eso es así Pero hay gente Que tienen como favorito A Dios Dios no tiene Como favoritos A nadie Pero hay gente Que le dicen a Dios Yo te prefiero a ti Antes de preferir Quedarme en la casa Yo te prefiero a ti Antes de preferir Quedarme en Facebook Yo te prefiero a ti Antes de preferir Mi propia comodidad Y nunca La siembra De alguien Que ha puesto Como favorito A Dios Será igual Que la siembra De aquellos Que le dan Lo que le sobra A Dios Si tú lo crees Dale un aplauso Fuerte ahora Aleluya Aleluya La Biblia Dice Que el Señor Le dice a Abraham Sal de tu tierra Sal de tu parentela Dámelo todo Y por darlo todo Lo recibe ¿Qué recibió? Sal de tu tierra De tu parentela Vete A la tierra Que yo te mostraré Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Más adelante Vemos como en Éxodo Ustedes conocen La historia Como este pueblo Llega a Egipto Ustedes saben Que Jacob Oiga bien Nace de Isaac Isaac Nace de Abraham Pero de Jacob Nacen las doce tribus Las doce tribus Son las que forman Al pueblo de Israel Y el pueblo de Israel Dura cuatrocientos años Cautivo En Egipto Pero dice el libro De Éxodo Capítulo 3 Que el clamor De los hijos De Israel Lo oyó Dios Y literalmente El Señor Le habla a Moisés Y le dice Yo he visto La opresión Con que los egipcios Oprimen A mi pueblo Israel A mí esto Me edifica Porque el solo Hecho De yo ver Que Dios Aclara y dice Yo he visto La opresión Con que los egipcios Oprimen a mi pueblo Eso me deja Claro Que no hay Una injusticia Que te hagan A ti Que Dios No la vea Oh Dios Del cielo Hay alguien Aquí que cree Que Dios No va a pelear Por él Hoy Dios Me trae A decirte Tú no tienes Que defenderte Déjame a mí Pelear Por ti Porque yo he visto Oh mi almadora Dile al que te queda Al lado Dios lo vio Dios vio Que te despreciaron Díselo Dios vio La guerra Que te están haciendo Dios la ve Dios la ve Yo he visto Oh mi almadora Déjame ver Déjame ver Tú sabes Que Aquí hay alguien Que no le cuenta A nadie Lo que le pasa Y Dios te dice Yo te veo Y yo sé muy bien Lo que te pasa Y en este año Mi almadora Dios Aquí hay alguien Que va a ver a Dios Manifestarse Como su defensa Hay alguien Que Dios le dice Está quietos Y sabréis Que yo Soy Dios Tranquilo Que el diablo Que se levantó En tu contra Va a saber Que tú tienes Es un padre Que te defiende Dile al que te queda La vuelva a pelear Por ti Dale un aplauso Fuerte a Dios Ah Shatamay Ay, 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 ay El libro de Génesis En el capítulo 29 Dice la palabra Que vio Dios Que Lea era subestimada Y por Oye lo que te dice Dice el Señor Siento a Dios Hay gente Que por estar Haciéndote a ti Burlas E injusticia Ellos no se dan cuenta Que lo que hacen Es que aceleran No, 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 no No sé con quién No sé con quién Dile al que te queda Al lado Te están acelerando Tus burladores Están acelerando Tu bendición Están haciendo Que el trono De Dios Se active A tu favor Ellos creen Que te están Dañando Pero te están Acelerando Dale un aplauso Fuerte a Dios Y vio Dios Que Lea era Subestimada Y por Causa de Lea ser Subestimada Dios le concedió Tener hijos Y Raquel La que era amada Era estéril Dice el Señor No te preocupe Que aunque Tu bendición No venga De hombre Va a venir De mí Y lo que viene De mí No va a haber Hombre Que pueda Hacer Que a Baceta Yo no Te lo Entregue Dale un aplauso Fuerte a Dios Dile al que te queda Al lado Prepárate Porque Dios Te va a defender En este año Yo he visto Yo he visto Oh siento A Dios Hay una mujer Aquí que se siente Maltratada Y Dios le dice Yo he visto Hay una madre Que se siente Desesperada Un esposo Que siente Que lleva Demasiada carga Quizás un joven Que se siente Que nadie Lo comprende Y hoy Dios Te dice Yo he visto Yo lo he visto Y yo me voy A manifestar A tu favor Porque yo Lo he visto Al Señor Le dice A Moisés Yo he visto La opresión Con que los egipcios Oprimen a mi pueblo Ve por tanto Al faraón Y dile Que deje ir A mi pueblo No, no me entiende Así dice el Señor Hay un faraón Que tiene los días Contados No me entiende Te voy a decir Una cosa Hay situaciones Que parecen Fuertes Gordas Robustas Como que parecen Que nunca van a terminar Porque cuando La gloria de Dios Está a punto De manifestar En lo tuyo El enemigo Hace un amaraco Para que parezca Que el asunto No se va a dar Pero yo quiero Que tú sepas Que hay dos realidades Hay una física Y hay otra Que es espiritual No, espérate Por eso Cuando Elías Le dice al criado Que vaya a ver La nube Él le dice Al criado Vete, corre Porque una gran Lluvia Se oye Yo tengo entendido Que la lluvia Se oye Cuando hace contacto Con el suelo La lluvia No se oye Cuando se nubla El cielo La lluvia Se oye Cuando cae En un techo O cuando cae En tierra El criado No veía nubes Ya Elías Oía El aguacero Que había comenzado Adentro de él Dile al que te queda Al lado Comenzó El aguacero No ve donde alguien Y dile Comenzó a llover Va a llover Sanidad En este año Va a llover Restauración En este año Donde está la gente Que está esperando Lluvia Pregúntale a tres personas Y dile Traíste el paraguas No, no, no Pedile a alguien Traíste el paraguas Dile Va a llover Dale un aplauso Fuerte a Dios Ja Ja Aleluya Dile a faraón Que tiene sus días Contados Que aunque se vea fuerte Él va a tener Que dejar ir A mi pueblo Yo declaro En el nombre De Jesús Que en este año Todo faraón Que mira Dios mío Señor Gracias Que no ha querido Soltar Tu bendición La va a tener Que soltar Pastora Mire Las mujeres Espada de aquí Yo necesito Que saquen La espada De verdad Porque desde este Ministerio Vamos a estar Sacando espada ¿Sabes para qué? Para que donde quiera Que haya una mujer Que su marido No le haya querido Dar matrimonio Todavía No, no Tú no me entiendes Yo estoy decretando Que en este año Dios trae orden A las casas Dios trae orden A las familias Ya no habrá Unión libre Viene el orden De Dios Matrimonios Gente casada Según la línea De Dios Dile al que te queda Al lado Viene orden No, dile a dos personas Cae el faraón En este año Dale un aplauso Fuerte a Dios Mmm Ay, aleluya Aleluya Y cuando llegó El tiempo Yo siento La presencia Del Señor Cuando llegó El tiempo De Israel Salir De la esclavitud De Egipto No hubo Quien Los retuviera Yo necesito Decirte esto Mi alma Adora a Dios Cuando el reloj De Dios Marca Que es la hora De tú Recibir algo De parte Del cielo Es que mira Tú Es que mira Dios mío Mi alma Alaba No hay forma Que cuando el cielo Dicta Que viene Que viene A bendecirte Es que no hay Forma Que Abaquenda Pongan una Traba En contra De lo que ya El cielo Ha dictado Que va a ser Yo quiero que tú Le digas Al que te queda Al lado Prepárate Porque dentro De poco Te voy a invitar A una fiesta No Dile Búscate un traje Dile Búscate un traje Porque dentro De poco Tú vas a celebrar Conmigo Que mi bendición Ya llegó Dale un aplauso Fuerte A Dios Mmm Ay 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 Y te voy a hablar Ahora mismo Esto de parte De Dios Hay gente Que Dios Le ha dado Una palabra De que van A tener hijos Y el médico Te sigue diciendo No hay forma De que tú Tengas hijos Yo cancelo Toda palabra De Faraón Y declaro Que tu vientre Se activa Y que tú Vas a ver Tú vas a cargar En tus brazos El fruto De lo que Dios Te habló Yo te estoy diciendo A ti Que llevas Años Tratando de sacar Tus papeles Legalmente Aquí Pero que todo Se te ha cerrado Algo Dios Para abrir Sobrenaturalmente Que va a hacer Que tu situación Se legalice Si alguien Lo cree Diga conmigo Se cae El Faraón En este año Dile a mi pueblo Que yo los liberto De la esclavitud De Egipto Que ellos Van a salir Y que van a salir Diga conmigo Con mano Fuerte Si muy fuerte De hecho Déjame comentarte Esto Oye esto Los pasos De avance Que Israel Daba Hacia la conquista Que hizo Oígame bien Israel Sale Y es un pueblo Que desde que sale De Egipto Viene atemorizando A sus enemigos Los pasos De avance De Israel Turbaban A sus adversarios De tal modo Óyeme bien Mi amor La bendición De Dios Contigo Turba A tus adversarios Ajá Tú sabes Hay gente Que tú no le caes Bien Por más que tú Quieras caerle bien Tú le puedes regalar Lo que tú quieras Regalarle Pero lamentablemente Ellos no Ellos no quieren Nada contigo Pero no lo cojas Personal No es personal Es un choque De esencia Es que lo que yo Tengo Es contrario A lo que tú Tienes Es que yo Soy La rabaca Lo que yo Porto Te hace guerra A lo que tú Portas Alguien está aquí Que le diga A su vecino Hay esencia Dentro de ti Dile a dos personas Hay esencia Wow Israel avanza Y el enemigo Se turba Oh my God Oh my God De hecho Déjame decirte algo Aprovechando El momento Déjame comentarte Que cuando La iglesia Se desata La iglesia primitiva La gente Dice De los apóstoles Ahí vienen Los trastornadores Los que donde Llegan Ponen todo De arriba Para abajo Ahí vienen Los trastornadores Que hacen Que donde Quiera Que haya Un altar De brujería Se quiebre Ahí vienen Los trastornadores Que hacen Que donde Quiera Que el diablo Creyó Que iba A tener Victoria La victoria De Cristo Sea La que Se manifieste Dale un Aplauso Fuerte A Dios Y dile Al que Te queda Al lado Yo soy Un trastornador Ajá Oh my God Te digo Algo Mi amor Tú 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 Estás Dispuesto A recibir Esto Dime La verdad Hay gente Que donde Ellos llegan Todo está Tranquilo Y desde Que tú Llegaste Los diablos Se revoltean Y tú Dices ¿Qué fue? Porque es Que yo Yo tengo Yo tengo Paz En mi corazón Yo porto A Jesús No se supone Que yo Déjame decirte Algo Déjame decirte Algo Donde Quiera Que Dios Te manda No importa Cuanto El enemigo Se incomode El que va A tener Que salir Corriendo Es el Diablo No tú No tú No tú Dímeli A dos personas Que corre El diablo Yo no 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 te crees Dile a alguien Que corre El diablo Yo no Dile a alguien Yo no corro Yo permanezco Donde Dios Me dijo Que me quiere Oh Dios Siéntate Un momentito Se está Por desatar Algo Aquí Dile al que Te queda Al lado Agárrate Que Dios Te va A hablar Hoy Siento A Dios Siento A Dios Escúchame Esto Es un Duelo Es una Guerra Tú sabes Lo que es Elías Aparecer Así Y decir Mira El que Tiene A Jehová Aquí Se va A saber Quién Es que Lo tiene Si ustedes Si ustedes Si ustedes Le sirven Al verdadero Dios Vamos a hacer Una cosa Vamos a pedir Que bajes Fuego Del cielo Y el Dios Que haga Que caiga Fuego Aquí Ese Ese Es el Dios Verdadero Ustedes Clamen A Baal Yo le Clamo A Jehová Oye Porque Dios Me trae Esto Porque hay Familias Que se han Revolteado Con la Llegada Tuya Porque Estamos Declarando Que todos Los diablos Generacionales Que habían Ahí Van a Tener Que ser Atados Y echados Fuera De esa Casa Por Causa De lo Que tú Portas Yo no Sé Con quién Yo ven Yo no Sé Hay Algo Hay Una Amenaza Satanás Dice Llegó Alguien Que tiene Autoridad Para Sacarme Llegó Alguien Que tiene Autoridad Para romper La maldición Llegó Alguien Dile Al que te Queda Al lado No dejes De pelear Mi Alma Adora Dios Siéntate Un momentito No van A querer Saber De ti Mucha Gente De la Familia Donde Tú Llegaste Porque No se Trata De ti Es lo Que a Ellos Lo Ata Satanás Conoce La gente Que tiene A Dios Por eso Que tú No tienes Que andar Diciendo Yo Tengo A Dios El enemigo Lo sabe Desde Que te Ve Lo sabe Aquí Hay dos O tres Que quizá No tienen Un carro Pero tienen Gloria Quizá No tienen Una cuenta En el banco Pero tienen Gloria Quizá No tienen Una casa Propia Pero tienen Gloria Dile al que Te queda Al lado Tengo Gloria Adiós Adiós Y es La gloria Es la gloria Lo que te hace Adorar Aun cuando Todos se te van Del lado Es la gloria Lo que hace Que tú Puedas Andar Señores Déjame Dile al que Te queda Al lado Dios Te va A hablar En serio Aquí hay Gente Que no Tienen Dinero De verdad A ellos No les Sobra No tienen Casa Propia Y tienen Procesos Ahora mismo Activos En su vida Pero con Todo y Tu proceso Tú le Pasas Por el lado A los Tres De los Que tienen Muchísimo Dinero En el Bolsillo Es que Tú No me Entiendes Tú No me Entiendes No Me Entiendes Dile al que Te queda Al lado Coge El cuadre Y dile Al diablo Esto es La gracia La gracia Que el proceso No me Quita La gracia Que mis Enemigos No me Quitan Es La Gracia Dale un Aplauso Fuerte A Dios Diga Conmigo Gracia De Dios Oh Santo Hasta que Ahora yo Tengo Pastores Escúchame Bien Escúchame Yo Voy Ay 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 Yo voy Ahorita A coger Un vuelo Otra vez Para irme A República Dominicana Pero yo No me Voy De aquí Hasta No decir De esto No me Voy Yo no Me Voy Oye Lo que Me Trajo Dios Aquí Aquí Hay Gente Que Yo En el Nombre Del Señor Puedo Ver En el Espíritu Como Han Dicho Cualquiera Se va Y deja Esto Cualquiera Abandona Esto Ya yo No aguanto Má Mira Yo cancelo No Es que tú No Dios Mío Yo cancelo Eso Desde tu Boca Escucha Esto Escucha Esto Tú Lo que No sabes Mi amor Déjame Déjame Darte Una Aclaración Es que Hay un Enemigo Con el Que tú Estás Peleando Que Él Está A Punto De Rendirse Espérate Espérate Pero Cuando Él Te Oye A ti Diciendo Que Cualquiera Deja Esto Él Dice Pero Era Yo Que Me Iba Ay Yo No sé Con Quien Yo Vine A Hablar Aquí Y Él Él Te Dice Pero Era Yo Que Me Iba Era Yo Que Iba A Soltar Tus Hijo Era Yo Que Iba A Tener Que Soltar A Tu Mujer Era Yo Que Iba A Tener Que Soltar Tu Finanza Era Yo Pero Si Tú Vas Soltar Dile Al Que Te Queda Al lado Lo Pensé Bien No Búscate A Tres Gente Dile Lo Pensé Bien Dile Alguien Estoy De Vuelta Regresé Dile Alguien I'm Back Dile I'm Back Estoy De Vuelta Voy A Pelear Por Todo Lo Que Tiene Mi Nombre Dale Un Aplauso Wow 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 Diga Conmigo Dios Me La Gracia De Dios Amedrenta Al Enemigo Dios Mire Esto Le voy A Compartir Esto Bien Tremendo Dice Aquí Que Por Miedo A Israel El Rey De Don En El Libro De Números Capítulo 20 Verso 14 Dice La Palabra Que El Rey De Don Le Manda Decir A Israel No Pases Por Mi Territorio El Rey De Don Se Turbó Y Dijo Ay Si Esa Gente Pasa Por Aquí Arrasan Tú Sabes Algo Hay Pastores Que No Le Gustan Que Su Miembro Visiten Otras Iglesias A Que Tú No Quieres Hablar Conmigo Tú Sabes Algo Hay Gente Que Sabe Que Tú Entrar En El Territorio De Ellos Según Lo Que Ellos Entienden Eso Sería Un Peligro Y Por Eso Ellos Mismo Tratan De Cerrarte El Paso Déjame Ver Si Yo Bajo Un Poco Como Que Aterrizo Hay Gente Que Ni Siquiera Quiere Darte Trabajo A Tí Donde Ellos Trabajan No Sé Con Quién Yo Estoy Hablando Porque Ellos Saben Lo Que Tú Traes Y Tienes Miedo De Que Tú Le Vaya A Quitar El Cargo A Ellos Dile A Tu Vecino Pero Deja Tu Miedo Eso Es Como Las Mujeres Del Mundo Que No Le Quieren Que Presentar El Novio De Que Fulana Porque Tiene Una Pierna Pero Dile Cuál Es El Miedo Lo Que Tú Portas Nadie Más Lo Tiene En El Planeta Que No Seas Tú Mi Almadora Dios Siéntate Un Momentito Yo He Dado Este Testimonio En Muchos Lugares Y Me Fascina Darlo Porque Cuando Hace Hace Cuánto Para Ser Bien Exacta Hace Como Seis Años El Señor Comenzó A Abrir Todas Las Puertas De Las Naciones Para Ese Tiempo Hace Seis Años Yo Solamente Predicaba Mucho En República Dominicana Luego Dios Comienza A Abrir Las Naciones Cuando Los Pastores De República Dominicana Comienzan A Decirme Yesenia Yo Quiero Que Tú Prediques En Mi Evento Yo Quiero Que Tú Vengas Aquí Bendigas La Iglesia Con Una Palabra Yo Le Decía Pastor Yo No Puedo Yo Tengo Un Evento En Tal Nación O En Tal Estado Óyeme Y Yo Recuerdo Yo Quiero Que Tú Oigas Y Que Todo el Que Óyeme Bien Estoy Tan Segura De Lo Que Yo Tengo Que A Mí No Me Da Miedo Que Vengan 20 60 40 Predicadoras Cuando Tú Sabes Ay Con Quien Yo Estoy Hablando Aquí Dile Al Que Te Queda Al Lado Yo Quiero Que Te Conozcan Dile Te Voy A Ayudar A Que Tú Entres Donde Yo Trabajo A Donde Yo Me Muevo No Me Va Dar Miedo De Ti Dale Un Aplauso Fuerte A Dios Alguien Está Aquí Que Diga Wow Israel Le Fue Bloqueado El Paso ¿Sabe Que Hay Gente En Las Iglesias Pastor Que Se Siente Mal Cuando Llega Un Hermano Que Tiene El Ministerio De Ellos Y Si Tú Eres Predicador Tú No Quieres Que Hay Más Predicador En Tu Iglesia Y Si Tú Danza Tú No Quieres Que Hay Más Danzores Entonces Dímelo Que Te Queda Al Lado Mira Deja Eso Dile Deja Tu Malicia Dile Esto No Es Tuyo Esto Es De Dios El Dueño De La Casa Es Dios Él Usa Quien Él Quiere Como Él Quiere Y Hace Lo Que Quiera Con Quien Sea Pero ¿Sabes Lo Que Yo Noté Escucha Lo Que Noté Iglesia Mientras Yo Le Abría Camino A Predicadoras De Mi Nación El Señor Me Abría Camino A Mí En Las Naciones Y Gente Que Yo Ni Siquiera Conocía Le Decían A Pastores De Las Naciones Tú Tienes Que Conocer A Una Dominicana Ella Anda Siempre Media De Greña Y En Media Tuve Pero Invítala Dile Al Que Te Queda Al Ay 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 Dale Un Aplauso Fuerte A Dios El Rey De Don Le Cierra El Paso A Israel Diga Conmigo Porque Le Tiene Miedo Pero También Por Miedo El Rey Balak Oye Quiero Que Oigas Esto Porque Esto Dios Me Lo Dio Esta Tarde Yo Dije Gracias Señor Por Miedo El Rey Balak Rey De Moat Específicamente Contrató A Balaam El Profeta Balaam Para Que Maldijera Wow Dios Balak El Rey De Moat Contrató A Un Profeta Llamado Balaam Para Que Maldijera Israel Oh My God Y Lo Peor Que Le Puede Pasar A Un Mortal En La Tierra Es Querer Maldecir Lo Que Ya Dios Bendijo Si Tú Le Vas A Dar Un A 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 Dios Mi Alma Adora Dios Dame Un Minuto Hay Gente Que Me Dicen A Mi Pastor Ahora Por Mí Porque Me Hicieron Brujería Mi Amor Déjame Ayudarte A A Menos Que Tú No Me Le Abra Una Brecha Al Diablo El Diablo No Tiene Acceso A Entrar En Ti Alguien Entendió Eso Yo Te Estoy Diciendo Hoy A Ti Que Contra La Gente Ungida De Dios Que Ande En Obediencia Y En Integridad No Hay Brujería Ni Hechizo Ni Brebaje Que Valgan No Hay Diablo Que Pueda Dañar Lo Quieres Darle Un Aplauso Fuerte A Dios Dáselo Fuerte Dáselo Fuerte Dáselo Fuerte Así Es Que A mí No Me Da Miedo Que Cojan Un Mechón De Mi Cabello Que Cojan Una Foto Mía Que Le Echen Sal Que Le Echale Lo Que Tú Quieras Mi Amor Porque Esta Vasija Sabe Cómo Anda Yo No Solamente Soy Cristiana Cuando Estoy En El Púlpito Yo Soy Más Cristiana Debajo Del Púlpito Que Lo Que Yo Soy Aquí Yo Sé Cómo Ando Dile Al Que Te Queda Al Lado Arregla Tu Cuenta Hay Alguien Está Aquí Dale Un Aplauso Fuerte A Dios Aleluya Y El Rey Balak Le Dice Al Profeta Balak Maldíceme A Israel Pastor No Se Precupe Que No Hay Demonio Que Pueda Wow Dios Mío Puedo Ver Como El Señor Refuerza El Cerco De Ángeles Que Tiene A Favor De Esta Casa Aquí Vendrán Los Brujos A Dar Testimonio De La Ruina Que Le Va A Llegar A Ellos Por Tratar De Altercar Con Lo Que Dios Está Haciendo Aquí Dile Al Que Te Queda La Dual Gloria En Esta Casa Dile A Tres Personas Hay Gloria Aquí Balaam Wow Dios Le Dice Al Rey De Moab Llamado Balak Escúchame Bien En el Libro De Números Capítulo 23 Verso 22 Al 24 Dice Esto Balaam Proferir Maldición Sobre Lo Que Dios Ha Bendecido No Espérate Falta Poco Tiempo Tú Tienes Que Oír Escúchame Falta Poco Tiempo Para Que Gente Que Te Maldijo Venga Y De Testimonio Wow Acerca De Ti My Siento A Dios Tú Sabes Que Escúchame Hay Gente Que No Ha Podido Prosperar Porque Se Ha Levantado Contra Ti Sin Causa Y Dios Va A Hacer Que Testifiquen Acerca De Lo Que Abalata Tú Eres Tú No Tienes Que Preocuparte Porque Los Días Están Contados Donde Aún Tus Enemigos Dios Le Va A Poner A Que Hablen Bien De Ti Si Alguien Lo Cree Que Diga Yo Lo Creo Dígalo Fuerte Yo Lo Creo Y El pasaje Que Acabo De Mencionar Dice Balaam Lo Siguiente Es Aquí El Pueblo Este Pueblo Israel Es Como León Que Se Levanta Y Como León Se Irgue No Se Echará Hasta Que Devore A Su Presa Y Beba La Sangre De Sus Enemigos Balaam Le Da Ese Reporte Al Que Lo Contrató Para Que Maldijera Israel Y El Rey Balak Dice Yo Te Traje A Ti Para Que Lo Maldiga Y Tú Lo Estás Bendiciendo Y Dice Balak No Es Que Yo Lo Estoy Bendiciendo Es Que El Que Gobierna Mi Boca El Que Gobierna Mi Boca Dice El Señor Y Por Que Tú Te Turba Cuando Alguien Se Levanta En Tu Contra Dice El Señor Yo Lo Voy A Confundir Y Voy A Controlar Su Boca Para Que Hablen Bien Cuando Pensaron Hacerte Mal Para Que Te Abran Cuando Pensaron Cerrarte Para Que Te Bendigan Cuando Pensaron Maldecirte Dale Un Aplauso Fuerte A Dios Dáselo Fuerte Dáselo Fuerte Aleluya Y Ya Casi Terminando Por Miedo El Señor Óigame Bien Por Miedo El Señor Rey De Jericope Dice La Palabra Oiga Bien Este Hombre Yo Dije Señor Rey De Jericope No Dije Dios Para Que Nadie Ahorita Diga Oye Dígame que Dios Escuchen Me Bien El Rey De Jericope Mandó A Cerrar La Puerta De La Ciudad Porque Ese Hombre Dijo Por Ahí Viene Un Pueblo Que Ya Yo Oigo De Que Se Echó En Un Bolsillo A Los Amorreos Que Acabó Con Los Amales Y Dice La Palabra Oígame Que El Rey De Jericope Dijo Ciérrenme Bien La Ciudad Por Eso Ahorita Leímos El Verso 1 Del Capítulo 6 Que Dice Lo Siguiente Ahora Jericope Estaba Cerrada Bien Cerrada Wow Pastora Solamente Con que La Biblia Me Diga A mí Que Jericope Estaba Cerrada Ya Me Ya Me Hace Entender Que Estaba Inaccesible Pero El Que Escribe Este Libro Josué Se Encarga De Que Yo Entienda Que No Solamente Estaba Cerrada Que Estaba Bien Cerrada Como Nunca La Habían Cerrado Y Dice El Verso 6 Jericope Estaba Cerrada Como Pero Lo Que Me Gusta Es Esto Dice A Causa De Los Hijos De Israel Pero Dice Aquí Nadie Entraba Ni Salía Pero Jehová Le Dijo A Josué Yo Te Entregue La Ciudad No Importa Cuánto La Cierren Es Tuya Oh My God Oh My God Dile Al Que Te Queda Al Lado No Importa Que Se Vea Lejos Es Tuyo No Importa Que Parezca Cerrado Es Tuyo No Importa Que Parezca Imposible Ya Dios Te La Entregó Cuántos Dicen Es Mía Diga Otra Vez Es Mía Y El Señor Wow Le Dice A Josué No Te Preocupes Porque El Rey La Cierre Ya Yo Te Lo Entregue Oh My God Te Voy A Decir Una Cosa Hay Gente Que Están Cuidando Lo Tuyo Sin Saberlo Es Que No Me Entienden Aquí Hay 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 Gente Ahora Mimo Que Están Cuidando Muy Bien Una Casa Que Ya Dios Dijo Que Es Tuya Que Están Cuidando Muy Bien Un Automóvil Que Ya Dios Dijo Que Es Tuyo Ale Lucha Tú Sabes Que Aquí Hay Mujeres Que Están Solteras Y El Señor Dice Si tú Supieras Que Yo Tengo Dos O Tres Gente Cuidando El Que Viene Para Ti Yo No Sé Con Quién Dile Al Que Te Queda Al Lado Están Cuidando Lo Tuyo Aquí Hay Hombres Que Todavía Están Orando Por Una Esposa Y Dios Dice Te Tengo Cuidado De Lo Tuyo Hay Gente Que Que Está Cuidando A Tu Esposa Para Que Dile Al Que Te Queda Al Lado Están Cuidando Lo Tuyo Aleluya No Importa Que Tan Cerrado Se Vea Dice Dios Ya Yo Te Lo Entregue Hermana Y Hermano No Te Preocupe Aquí Hay Gente Que De Verdad Se Van A Dar Una Reída En Este Año Yo Lo Puedo Ver En El Espíritu Yo Lo Puedo Ver Aquí Hay Gente Que Se Le Va A Burlar En La Cara Satanás Y Le Va Decir Tú Ves Que No Era Lo Que Tú Decías Tú Ves Que No Era Como Tú Querías Tú Ves Que Dios Te Dejó Hablar Por Dos O Tres Días Pero La Victoria Al Final Es Mía Dale Un Aplauso Fuerte Wow Dile A Dos Personas Ya Dios Te La Entregó Y Esta Partecita Del Mensaje Es La Que Yo necesito Que Tú Me Le Digas Al Que Te Queda Al Abróchate Rápido Ay Mi Almadora Dios Oiga Esto Oh Mi Almadora Dios A Pesar De Que El Rey De Jericó La Había Cerrado Bien Cerrado El Señor Le Dice A Josué A Mi Me Gusta Esto Porque El Señor No Le Dice A Josué Déjame Ver Josué A Ver Como Que Yo Te La Voy entregar No Déjame Ver Con Cuánto Cuenta El Rey De Jericó Para Ver Si Yo Puedo No Dice Ya Yo Te La Entregue Olvídate De Cuántos Son Ya Yo Te Lo Entregue Olvídate De Que Te Están Bloqueando Ya Yo Te Lo Entregue Oh Padre Siento A Dios Siento A Dios Escucha Lo Que Me Dice El Espíritu Hay Gente Que No Son Las Que Más Califican Pero Ya Dios Le Entregó Una Posición De Trabajo A Ellos Puedo Ver En Este Mismo Mes Que Hay Gente Que La Ponen En Posición Y La Promueven En Su Lugar De Trabajo Dice Dios No Es Porque Tú Eres El Más Calificado Es Porque Ya Yo Te Lo Entregue Si Hay Alguien Que Lo Cree Dale Un Aplauso Fuerte Ay Déselo Más Fuerte Al Señor Ay 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 Pero Déjame Decirte Algo Hay Algo Tremendo Aquí Que Yo Quiero Que Tú Me Ayudes El Señor Le Dice A Israel Mira Yo Te Entregue La Ciudad Lo Único Que Te Voy A Advertir Es Una Cosa Escúchame Porque Esto Es Serio El Señor Le Dice A Josué Ya Está Hecho Tú Sabes Que Hay Cosa Que Ya Dios La Hizo Y A Ti Te Toca Hacer Una Parte Puedo Hablarte En Serio Mi Amor Tú No Te Me Pones Guapo Hay Cosas Que Ya Dios Te La Entregó Él Cumplió La Parte De Dios Se Completó Pero Falta Tu Parte Lo Que Tú Tienes Que Hacer Dios No Lo Lo Va a hacer Por Ti Alguien Está Aquí Que Diga Gloria A Dios Y El Señor Dice Ya Es Tuya Lo Único Déjame Aclararte Esto Mi Amor Que Ustedes Van A Tener Que Saber Que No Me Pueden Tomar Nada Del Anatema La Ciudad La Bendición Es Tuya Pero Asegúrate De Que A Tu Bendición Tú No Traigas Al Anatema Asegúrate De Que No Me Vengas Oye Lo Que Pasa Hay Gente Que Dios La Sacó De Egipto Pero Egipto No Ha Salido De Ellos Ajá Ajá Hay Gente Que Vienen A La Iglesia Pero La Iglesia No Ha Llegado A Ellos Y Este Es El A Dile A Tu Vecino Alíniate Dile A Dos Personas Dile Alíniate Y Aquí Había Un Problema Escucha Cuál Es El Problema Ya Dios Dijo Que Lo Va A Bendecir Y Todo Eso Pero Le Advierte Y Le Dice Lo Único Es Esto Escúchame Asegúrate Para Que Mi Bendición Te Llegue Que Tú No Me Le Pongas La Mano A Un Mundo Pastor Yo Tengo Que Predicar Esto Ustedes Saben Que Yo Los Amo Yo No Puedo Yo No Tengo Compromiso Aquí Con Ellos Son Mis Amigos Fuera De Aquí Son Mis Amigos Y Si No Me Invitan Más Son Mis Amigos Yo No Vine A Emocionarte Yo Vine A Confrontarte De Parte De Dios Escucha Esto Escúchame Bien Hay Gente Que Se Suponían Que Para Esta Hora Estuvieran En Otro Nivel Yo No Sé Hay Gente Que Se Suponía Que Para Este Mes Del 2018 Estuvieran En Otra Dimensión Porque Estás Como Estás Porque Estás Entrando Dentro De Los Santos Lo Que Es Del Anatema Dile Al Que Te Queda Al Saca Lo Que Es Del Anatema Te Puedo Decir La Verdad Hay Gente Que Habla Mucha Lengua Aquí En La Iglesia Danzan Y Brincan Y Terminando El Culto Se Van A Ver Pornografía A Su Casa Dile Al Que Te Queda Al Saca El Anatema Porque Hay Bendiciones Que No Te Van A Llegar Hasta Que Tú No Saques Al Anatema De Tu Casa Siento A Dios Aquí Ya Yo Casi Me Voy Pero Siento Una Gloria Siento Una Gloria Siento Una Gloria Déjame Ayudarte Por Si Hay Alguien Que Está Peleando Contra Ese Espíritu De Pornografía Oye Palabra De Dios Escúchame Esto Oye Lo Que Te Dice El Espíritu De Dios Tú Nunca Vas A Poder Escúchame Amor Mío Tú No Vas Poder Pelear Y Ganar En Público Algo Que Tú No Vences En Lo Privado Eres Muy Bueno Predicando Profetizando Fluyendo Y Tu Es 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 Escucha Lo Que Te Dice El Espíritu Santo Escúchame Si Tú No Sabías Mi Amor Las Páginas De Pornografía Porque Yo Leo Libros De Liberación Y Esas Páginas Están Dedicadas A Satanás Cuando Tú Entras A Una De Ellas Tú Estás Metiéndote A Un Territorio Anatema Y Cuando El Enemigo Te Va Entrando Dice Mira Que Me Va Reprender A Mi Donde Entró A Mi Territorio Dile Al Que Te Queda Al Sal De Ahí No No Te Cree Dile A Tres Gente Sal A Recibir Lo Que Él Da Sal De Ahí Después Vienes Aquí A La Iglesia A Llorar Dice Pastor Ore Porque Mis Hijo Están En Fornicación Y En Que Van Estar En Santidad Con La Puerta Que Tú Le Abriste A La Anatema No Tú No Quiere Hablar Conmigo Gloria Si Hay Dos Que Quieran Hablar Conmigo Todavía Yo Sigo Todavía Yo Sigo Todavía Sigo Cantas Y Danzas Demasiado Lindo Pero Te Gusta El Marido De La Hermana Dile Al Que Te Queda Al Saca El Anatema Dile Santifícate Para Que Puedas Ganar Este Pleito Oye Lo Que El Señor Le Dice Wow Dios Del Cielo Mi Alma Alaba El Señor Le Dice Escúchame Iglesia El Señor Le Dice A Josué Josué Hasta Que No Saquen Al Anatema No Pueden Vencer Al Anatema Hasta Que Oh Dios Del Cielo Pastor Giovanni Óigame Bien Escuche Esto Pastor Pastor Nos Convertimos En La Autoridad De Lo Que Vencemos Tú Sabes Algo Dios A ti Te Ha Puesto A Pasar Por Cosas Que Cuando Tú La Vences Llames Enfermedad Proceso De Cualquier Índole Tú Te Conviertes En La Autoridad De Lo Que Tú Venciste Y Lo Diablo Cuando Te Vende Lejos Dice A Ese Yo Tengo Que Respetarlo Porque Ese Acabó Conmigo Yo Quise Acabar Con Él Pero Él Me Sacó Me Avergonzó Yo No Pude Destruirlo Dale Un Aplauso Fuerte Dile A Tres Personas Sáquenla Anatema Sienta Un Momentito Tu Cuerpo Ahí Yo Termino Dile Al Que Te Queda Al Lado Ya Casi Se Va La Siva Eña Pastor Hay Gente Que Todavía Fuman Todavía Ellos Quieren Saber Que Dice El Horóscopo Que Dice Leo Scorpio Dile Al Que Te Queda Al Lado Que Saque El Anatema Te Dije Si Tú Quieres Saber Que Dice De Ti El Futuro Le La Palabra De Dios Escondida Está Mi Vida En Cristo Mi Futuro Está En Las Manos De Dios Yo No Necesito Oír Brujo Adivinadores Ni Hechicero Yo No Necesito Al Anatema Conmigo Dile Al Que Te Queda Al Lado Sácalo Pastor Le Digo Algo Ya Me Voy Porque Ahora Si Es verdad Que Me Metí En Un Lío Hay Gente Que Dicen Bueno Ya Dios No Mata Y Como Ya Estamos En El Tiempo De La Gracia Mira Mi Amor La Dadiva Del Pecado Es Muerte Y Eso Lo Dice Pablo Ahora En El Tiempo De La Gracia Quizás No Sea Una Muerte Que Te Van A Producir Física Como La Producían En El Antiguo Testamento Cuando Apedreaban La Gente Pero Es Muerte Espiritual Y Por Eso Que Hay Tanto Ministerios Secos Y Muertos Porque Esto No Se Trata De Escándalo Ni De Nada Mira No Importa La Amaraco Que Tú Haga Cuando Se Te Va La Gloria Tú Sabes Lo Que Le Dijo El Pueblo A Josué Yo Siento A Dios Aquí Mi Almadora Tú Sabes Lo Que Le Dijo El Pueblo A Josué Le Dijo Mira Oye Lo Que Te Vamos A Decir Mira Oye Lo Que Te Vamos A Decir Le Dicen Los Hijos De Israel A Josué Cuando Muere Moisés Escucha Lo Que Te Vamos A Decir Josué Te Vamos A Obedecer Así Como Obedecimos A Moisés Y Vamos A Hacer Todo Lo Que Tú Nos Diga Lo Único Asegúrate De Que No Te Falte La Presencia De Dios Tú Sabes Lo Que El Pueblo Decirle A Josué Te Amamos Te Respetamos Y Te Valoramos Lo Único Que Te Vamos A Dar Un Consejito Asegúrate De No Perder La Gloria Porque El Día Que Tú Pierdas La Gloria Tú No Cuenta Con Nosotros Tú Sabes Algo Escúchame Bien La Gente Va A Ser Fiel A Ti Mientras Vea Gloria A La Gente No Le Importa Diga Que Que Tú Sea Fulano De Tal Pero Ven Acá Lo que La Gente Quiere Es Recibir Una Palabra Que Cambie Su Vida Una Palabra Que Lo Sane Que Lo Lleve A Tener Un Encuentro Con Dios Y Si Tú No Estás Teniendo Un Encuentro Con Dios Tú No Vas A Hacer Que Nadie Pueda Tener Un Encuentro Con Dios Si Le Vas A Dar Un Aplauso Al Señor Dáselo Fuerte Dáselo Fuerte Y Dile Al Que Te Queda Al Saca Al Anatema Ajá Yo Vuelvo En Abril Como Quiera Para Que Usted No Quiera Saber De Mí Le Voy A Decir Una Cosa Escuchen Esto Tú Sabes Algo Pastora Mire Mi Amada Amiga Ella Es Mi Amiga La Pastora Sondi En Una Ocasión Yo Estaba Pastoreando Una Iglesia En Un Lugar De República Dominicana Que Se Llam San Francisco De Macorís Donde Yo Nací Y Eso Fue Acabando De Mudarme De Aquí De Los Estados Unidos Yo Llegué Allá Y Comenzamos A Pastorear Ahí Y Yo Recuerdo En Una Ocasión Que Se Manifestó Un Demonio Escúchame Y Fue Una Hermana Querer Reprender Al Demonio Pastora Mire Eso Me Marcó A Mí Yo Dije Dios Mío Y La Hermana Era Doctora Y Trabajaba En Una Clínica Rural En Un Campito Una Clínica De Un Campito De La De La Del Área Y Cuando Ella Va A Reprender Al Demonio El Demonio Le Dice Tú Me Vas A Reprender A Mí Ríetela Al Que Te Queda A Dile Ay 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 Tú Sabes Lo Que Le Dijo El Demonio A Esa Hermana Públicamente Tú Me Vas A Reprender A Mí Tú Que Te Roba Toda La Medicina Del Hospital Donde Tu Trabajas Ay No Quieren Hablar Conmigo Tú Sabes Que Hay Muchísimos Evangélicos Robándose Cosas De Su Trabajo Y Después Tú Lo Ves Y Que Reprendiendo Demonio Dile Al Te Queda Al Lado Te Van Echar Una Carrera Dile Arregla Tu Lío Dile Ponte Sácalan Atema ¿Cómo Tú Puedes Hablar De Adulterio Si A Ti Te Gusta Lo Que El Hombre Ese Casado Te Está Mandando A Decir Por Whatsapp ¿Tú Sabes Algo En Este Culto Yo Reprendo Toda Emoción Rara Todo Espíritu De Adulterio Que Se Esté Filtrando Por Ahí Mira Yo Lo Ato Lo Reprendo Lo Envío A Lugares Secos Y Te Desligo De Todo Lo Que No Procede De Dios Declaro Que El Alineamiento Del Cielo Llega A Ti Dale La Mano A Alguien Y Dile Saca Al Anatema Ponte De Pie En Esta Hora Israel Pudo Vencer Al Pueblo De Ahí Cuando Sacaron El Lingote De Oro Y El Manto Babilónico Y Josué Le Pregunta A Can Donde Lo Pusiste Y Él Dice Yo Lo Enterré Escúchame A Can Dice Yo Lo Enterré Y Así Hay Gente Que Creen Que Tienen Enterrado Su Pecado Iglesia Tú Estás Oyendo Esto Hay Gente Que Creen Que Tienen Enterrado Su Pecado Y Que Nadie Lo Sabe Pues Dios Lo Ve Y Esta Noche Esta Noche Yo Solamente Quiero Hacer Esto Porque Yo Necesitaba Predicar Esto Y Lo He He Y Me Siento Que Cumplí Con Lo Que Dios Me Dijo Que Hiciera Pero Dios Me Dijo Después Que Tú Prediques Esta Palabra Haz Un Llamado Para Que Dejen Aquí Todo Lingote De Oro Y Todo Manto Babilónico Escucha Esto Si Tú Tienes Un Número En Tu Celular Que Te Hace Caer En Pecado Elimínalo Ahora No 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 Me Entiendes Antes De Tú Salir Por Esa Puerta Borre El Número De Tu Celular Antes De Tú Salir De Este Culto Ven Pídele Perdón A Dios Por Todo Lo Que Tú Has Estado Haciendo Que A Él No Le Agrada Porque Si Tú Quieres Ver Victoria En Este Año Vas A Tener Que Sacar A Todo Lo Que Se Llama Inmundicia De Tu Vida Diga Conmigo Llegó El Día De Sacar Al Anatema